A una sola llamada de distancia, propone el nuevo Bureau de Información COVID-19 encontrar el seguimiento clínico de los pacientes ingresados en el Hospital Provincial de Cienfuegos. La iniciativa, única de su tipo en el país, cuenta con ocho estudiantes universitarios que de manera voluntaria colaboran en el proyecto. El propósito fundamental del Bureau de Información es mantener al tanto a los familiares de la evolución clínica de los pacientes positivos ingresados en el hospital. Son un total de ocho los estudiantes que hacen equipos de rotación de cuatro por día. Es decir, vienen unos, descansan otros y así sucesivamente. Luego hay un grupo de profesores también de la propia carrera de comunicación que desde la casa gestionan algunos pacientes que entran con los datos inconclusos. Es decir, que no sabemos la sala, no sabemos la cama y muchos pacientes que también no se sabe si el emplazamiento final o no es el del hospital. Son los familiares que ya van preocupados porque no saben en qué lugar está ubicado su paciente. Los profesores, de conjunto con el Departamento de Estadística, gestionan la posible ubicación, el emplazamiento, donde están esos pacientes desde la casa. Y es otro apoyo más que también estamos recibiendo en el propio Bureau de Información COVID-19. Aunque la iniciativa propone expandir los servicios de comunicación a otras áreas del centro hospitalario, actualmente mantienen servicios telefónicos y vía WhatsApp. El hospital hoy por hoy está casi que recibiendo más de 600, más de 700 pacientes. Son muchos los pacientes que hoy por hoy están siendo ingresados o atendidos en algunos de los emplazamientos médicos de la COVID dentro del hospital. Por eso un requisito indispensable es que entren con el nombre, los apellidos, la sala y la cama. Los muchachos gestionan vía telefónica con estas salas cómo va marchando la evolución. El impacto ha sido favorable ya que a raíz de que la mayoría de las personas que nos llaman son los parientes de adultos mayores que no cuentan con medios inteligentes como teléfono o cualquier otro medio que puedan ellos comunicarse y entoxen acerca de nosotros como medio para poder saber cómo están. El Departamento de Comunicación del Hospital Provincial en Cienfuegos convierte al centro hospitalario en el primero de su tipo en establecer una red de información directa entre los pacientes y sus familiares. Roxana Martínez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.